Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Ser un calentano es ser mi orgullo Y a los catorce crucé la frontera Desde muy pequeño trabajé muy duro Yo era muy pobre nunca he de olvidarlo Sufri humillaciones y muchos desprecios Hoy gracias a Dios las cosas cambiaron Yo no tengo amigos porque no los compro Y de corazón ayudo a mi gente Al interés saber yo lo hago pa' un lado Porque pa' robarse se ven diferente Y esto es cierto compa Gabilán Y no se confunda primo Y esto es la mera revelación del pasado No tengo de sobra pero no me falta Trabajando duro logré lo que tengo A mi madrecita yo le doy las gracias Porque ella me cuida estando tan lejos Tengo mi familia, mi esposa y mis hijos Que hoy en esta vida son lo más sagrado Sigo siendo humilde y muy respetuoso Porque eso mis padres a mi me enseñaron Yo ya me despido con este consejo Pa' todos aquellos que tienen un peso Respeten al pueblo pa' que te respeten La vida da vueltas, nunca olviden eso Era una doble rodada Con placas de nuevo dinero Eterno en tierra, caliente Solo se oye aquel motor Dicen que trae turbina Para que embargas de adiós En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En ciudadano y Tamirano Saludaron al Comanche Un fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haya sospechas Y hasta la linda panachina Aquí está la cañoneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clamaron la mercancía Eran cien kilos de polvo Con pasaporte a su china Dicen allá a los de oriente Solo es pa' ser benzina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Cotza Mala El chino fue detectado Vieron los talerales En México no adoraron amor Al llegar aquel crucero Tenían el paso bloqueado Admitivo el culo Mi chino juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Con el permiso señores Aquí les traigo un corrido Dedicado a un gran amigo En la Florida nacido Basilio era su nombre Mondragón su apelativo Un viernes muy desgraciado El de su casa salió Un noviembre 29 96 que pasó A una reunión campesina Que en Jungapeo se efectuó Cuando terminó la junta Salió con unas personas Decían que eran sus amigos Le invitaron unas copas Y se fueron a tomar Al pueblo de las Anonas Cuentan por ahí las habladas Que cuando iba a oscurecer Él decidió regresarse Pues tenía asuntos que hacer Lo fueron a encaminar Y ya no supieron de él Al día siguiente señores Al fondo de una barranca Encontraron a Don Chilo Con su sombrero en la cara La vida le arrebataron Arribita de agua blanca Y un saludo con mucho respeto A la familia Mondragón De la Florida Michoacán Con las pruebas que se hicieron Dice que fue muerte normal Aunque viejo estaba fuerte Y era hombre a carita cabal Si le hubieran avisado Otros habían de llorar A los hombres con ideales Siempre les buscan la espalda Recordemos otros cuantos Que por defenderlos matan Los quiebran en el camino Para que no logre nada Don Basilio era de gusto Y en los jaripeos lazaba Adoraba a su caballo Y a las bandas michoacanas Y en cada fiesta pedía Toquenme mujer paseada Ya no se escuchan sus gritos Ni se oyen sus cabalgatas Ahora no más puros ruidos Que amistades tan ingratas Solo andan perros y gatos Con la cola entre las patas La Florida Michoacán Ya cuenta con su corrido Como tus antla y laureles Con gapeo y el olivo Donde hablan de aquellos hombres Gallos como Don Basilio Ya con esta me despido Con esta triste canción Doña Anita y sus cinco hijos Fueron toda su pasión Fue un hombre recio y sencillo Don Basilio Mondragón En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Bedlito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mundo Clave siete es la consigna De agentes y de soldados Este león ya creó melena Van a tener que matarlo Nomás no se arriesgue mucho Primero hay que traicionarlo Le mandaron una gente Que le pidiera dinero Le entregó veinte millones Era el precio de su cuero Pero como era cauco Lo agarraron prisionero Junto con seis compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Allí los acribillaron Junto con las señoritas Vamos señor Fermín Núñez Mondragón Y esposa allá en Arkansas Estados Unidos ¡Comba! Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes ahora Estrenando carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante A ti lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya tumbaron el panal Ahora toren las avistas Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro No me fío de los amigos Que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a bajarle el fuego Adiós todos mis amigos Y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrán borrar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco en el nombre De aquel rico apotentado Igual robaba un caballo De la punta de un ganado Cuando lo pesco la ley Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga Y tres en la carrera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte O aquí quedamos los dos Nadie puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le roba a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola La muerte me está llevando a los Mendoza En la zona No llega ni al diez por ciento No llega ni al diez por ciento Seguimos a los Mendoza En la zona ¿Qué rayos me pasa a mí? Te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué rayos me cargó yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eras un paso perdido Si un día te fuiste a mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo ¿Y pa' qué te fui a conocer, mamacita? Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más con vos Si un día te fuiste a mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano El mundo sigue feliz Que a mí que me lleve el diablo No, no, no... Sí, sí, no, no ¡Gracias! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir ¡Gracias! 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 Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que yo les toque han de bailar Pa' de oyen adelante yo soy malo Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas No vuelvas que hasta a ti te haré perder Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Me estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera Si me engañabas con tu labia traicionera De esa se salva De esa se salva Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón De esa se salva De esa se salva De esa se salva De esa se salva Me estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalaba que me diste nuestra vera De esa se salva quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales que pagan al ver Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya no ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno grabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que en un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún calentesto No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Cero Traigo otra botella de tequila Y esto va para los compas Les gusta gozar la vida Y esta es la mancha y da Pagando paso a la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida de pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más pollo de tierra Y no es mentira Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta Así que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida de pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más pollo de tierra No más pollo de tierra Estaban moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo a presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo a presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y pa' de nuevo a Villa Victoria Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Su caballo preferido Que quiere con mucho amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido Que un corrido una canción Hay Michoacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como admirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda tierra Con la banda Con la banda La victoria Te vamos a festejar Cantándote este corrido Te vamos a recordar El mérito Seis de enero Se festejaba Baltazar Ven a mis brazos Prenda querida Quiero sentirme Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Y mi esperanza Y sin tu amor No puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Si en algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Porque en tus labios tú trajes No me lo extraño No me lo Bahía No me burramos En tu empresa Yo me busqué Si en mi yan ladó No mebuồn No me gusta Música Le dijo el jefe de narcos al jefe de federales Usted decide mi amigo si nos partimos la madre O si me deja pasar lo que traigo en este trailer Yo le aseguro mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billete sale a morir En cambio si no coopera, la suerte va a decidir Le contestó el comandante, para que tanta violencia Mejor vayame diciendo, cual va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia Música Y ahí está un saludo, compa Torito de Guerrero Y duro y duro mi revelación de paz El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tener las dos cosas para salir adelante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada, demostrar que eres valiente Al menos que no te guste, disfrutar de los billetes Todo llegó sin protemas, a donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno, hoy se encuentra revirado En dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado Música Música Espado de Michoacá, otra historia que es Música Este me dio encantado, no te sabes que hoy se vive La leyenda viviente, como tierra caliente Música Michoacá, Michoacá nos vio nacer en un ranchito querido Música Mi familia muy humilde, por muchos muy conocidos Por esto con mucho orgullo hicimos este corrido Música 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 Nos gustan las amistades, tú también nos gustan tragos Música Porque algunos de ustedes, estos corridos pesados Los que ya son historias, que con gusto interpretamos Música Para todas las mujeres, con respeto va mi canto Música Espero que no se olviden, que se les quiere tanto Música Música Y ya los vivo cantando Música Y ya los vivo cantando Música 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 Salieron de madrugada, soy al cantar y de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta, la fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Música Su padre les da un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Javier, dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir Música Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer Música Mi novia, me dio una carta, tratándome de olvidar Música Que pensaría esta criatura, que yo le habría de rogar Música Que pensaría esta criatura, que yo le habría de rogar Música Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Música Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Música Música Contimas a esa chaparra, que hoy empieza a enamorar Música Ahí les va la despedida, yo se las vengo a dejar Música Música La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar Música Ciudadano americano, de corazón mexicano Música Su origen tierra caliente, y guerrero es el estado Música Donde gusto se pasea, cuando baja pa' su rancho Música Música Para llenar su cartera, yo se que se dedique Música 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 El compa es sencillo y humilde, no hace menos a nadie Música Música Y un saludo, para la familia Bello Y que no se acabe la tinta, compa Gerardo Díaz Música Una revelación del balsa Música Música Ya se hizo amigo del diablo Por morirse no se preocupa Por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres Así la vida disfruta Gostando de los placeres Con pana y tira y la quiringua Música Música La marca no hace al hombre Al hombre no hacen los hechos Paqueje ropa de marca Si en la bolsa no traes ni un peso No preso a lo que no tienes Lo que es falso se ve de lejos Música De Texas hasta Guerrero Por ti que se hace el camino Ya de mi valla en el rancho Con mujeres, whisky y amigos Que la banda suene, suene Que esta noche lo dormimos Música 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 Morena la causa fuiste De mi triste desventura Música Adiós mi bella criatura Música Mañana me voy de aquí Música Mañana se va tu piezo Tu prestito ya se va Música Ven dale la despedida Música 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 Mañana yo no te vea Yo no se que voy a hacer Música 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 Malaya la suerte en grasa, malaya tanto pena Y aunque esta pasión me mata, yo nunca te voy a olvidar Mañana se va tu piezo, tu prendote ya se va Dale un abrazo si quiera, sabe Dios se volverá El tiempo no borra el odio, hoy la historia se repite Los Pérez y los Orozco siempre buscaron desquite María no era un hombre serio, gabino con descendientes Jesús hombre de a caballo con la sangre muy caliente Pasaron más de ochenta años, vuelven a lanzar el reto Los Pérez de Nochistlán y los Orozcos del Cerro Emilio y su caballada, arreaban ganado ajeno Dejaban la polvadera muy cerca y tras del infierno Huachichila y Nochistlán, cañadas y Cerro Prieto Dos veces fueron testigos de esas carreras del Cerro Un jueves veinte de abril, por desgracia el mismo día Por las rencillas amargas se acabaron dos familias Y sigue la dinastía Pérez Y ánimo con paz Adiós Isidro y Mariano, Jesús y Gábino Pérez Por las malditas carreras solo quedan las mujeres Vuela, 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 palomita, ve a cumplir con tus deberes Aquí termina el corrido de los hijos de los Pérez Un veinticinco de marzo, en ciudad de Altamirano Mataron a don Luis Chávez, un hombre muy afamado Por las costas de Guerrero, su nombre fue respetado Era hombre reconocido, por las costas de Guerrero Donde se la había rifado, dando la cara sin miedo Matando a aquel comandante y oficiales del gobierno De la mera capital, a ciudad de Altamirano Fue a apostar unos billetes, a las patas de un caballo Porque le gustaba el juego, a los naipes y a los gallos El cuatro estaba pintado, al terminar las carreras Porque le tenían envidia, por su valor y su feria Por eso lo respetaban, hasta en la misma frontera Trae a una super muy buena, que quería la judicial Con esa tumbó a Ramiro, Anselmo a su acompañante Pero había más judiciales, entre ellos un comandante No pudieron desarmarlo, porque le tenía muy grande Con el pecho atravesado, a Coyuca lo llevaron Y lo regresaron muerto, dicen que otros lo mataron Que no olviden lo que hicieron, que yo no lo he de olvidar Porque Luis conquistó amigos, que lo han de querer vengar Ahí les dejo esta advertencia, no se les vaya a olvidar Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Me dicen el primo y soy de guerrero De un rancho pequeño pegado a la sierra Ser un calentano, ese es mi orgullo Y a los catorce crucé la frontera Desde muy pequeño trabajé muy duro Yo era muy pobre, nunca he de olvidarlo Sufrió humillaciones y muchos desprecios Hoy gracias a Dios las cosas cambiaron Yo no tengo amigos, ¿por qué no los compro? De corazón, ayudo a mi gente Al interesar, yo lo hago pa' un lado Porque pa' robarse te ven diferente Y esto es cierto, compa Gabilán Y no se confunda, primo Y esto es la mera revelación del pasado No tengo de sombra, pero no me falta Trabajando, no logre lo que tengo A mi madrecita yo le doy las gracias Porque ella me cuida, estando tan lejos Tengo mi familia, mi esposa y mis hijos Que hoy en esta vida son lo más sagrado Sigo siendo humilde y muy respetuoso Porque eso mis padres a mi me enseñaron Yo ya me despido con este consejo Pa' todos aquellos que tienen un beso Respeten al polvo, pa' que te respeten La vida da vueltas, nunca olviden eso Hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco en el nombre De aquel rico apotentado Igual robaba un caballo De la punta de un ganado Cuando lo pesco la ley Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga Y tres en la carrera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Dijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte O aquí quedamos los dos Nadie puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le roba a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola Cero Traigo otra botella de tequila Y esto va para los compas Les gusta gozar la vida Y esta es la mancha ya Pagando paso a la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya se que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida de pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más apoyo de tierra Y no es mentira Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Yo soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya se que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida de pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más apoyo de tierra Voz con lalined business No me muera Y no me muera No más yo divisto Lo que pasó en este mundo Y no me muera Lo que pasó en este mundo Un estado de Michoacá, otra historia que es mi vida Y este medio en que estamos, no se sabe si hoy se vive La leyenda viviente, no tierra caliente Michoacá nos vio nacer en un ranchito querido Mi familia muy humilde, por muchos muy conocidos Por esto con mucho orgullo hicimos este corrido Amigos somos señores Tiene el oficio andamos Haciendo de honor al arque, siempre por donde pasamos También a ricos y pobres, nunca nos cotizamos Un saludazo para nuestro padre querido y familia Y el Zatacuaro, Michoacá Nos gustan las amistades, que también nos gustan tragos Porque algunos de ustedes, estos corridos pesados Los queridos son historias, que con gusto interpretamos Para todas las mujeres, con respeto va mi canto Pero que no se olviden, que se les quiere tanto Si ustedes de este mundo, les acabaría el encanto Me voy a decir, que me despido Y me despido cantando Pero sin antes decirles, no hay que seguir trabajando Estás la mancha señores, que hoy se está presentando Y me despido cantando De corazón mexicano, de corazón mexicano Su origen tierra caliente, hierro es el estado Donde gusto se pasea, cuando baja pa' su rancho Quien trabaja y se supera, muy buena vida le espera Y el compás sabe moverse, para llenar su cartera Y aunque a qué se dedique, viviría, aunque supiera El compa es sencillo y humilde, no hace menos a nadie Porque en la vida da sorpresas Algún día puedes ser grande Si eres pobre, puedes ser rico, pero pa' esto hay que chingarle Y un saludo para la familia Bello Y que no se acabe la tinta, compa Gerardo Díaz Una revelación del baile Ya se hizo amigo del diablo Por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres Así la vida disfruta Gozando de los placeres Con pan, hay, tío y la quiringo La marca no hace al hombre Al hombre no hacen los hechos Pa' qué quieres ropa de marca Si en la bolsa no traes ni un peso No presto a lo que no tienes Lo que es falso se ve de lejos De Texas hasta Guerrero Por ti que se hace el camino Ya de mi valla en el rancho Con mujeres, whisky y amigos Que la banda suene, suene Que esta noche no dormimos Un 25 de marzo En ciudad de Altamirano Mataron a don Luis Chávez Un hombre muy afamado Por las costas de Guerrero Su nombre fue respetado Era hombre reconocido Por las costas de Guerrero Donde se la había rifado Dando la cara sin miedo Matando a aquel comandante Y oficiales del gobierno De la mera capital A ciudad de Altamirano Fue a apostar unos billetes A las patas de un caballo Porque le gustaba el juego A los naipes y a los gallos El cuatro estaba pintado Al terminar las carreras Porque le tenían envidia Por su valor y su feria Por eso lo respetaban Hasta en la misma frontera Trae a una super muy buena Que quería la judicial Con esa tumbó a Ramiro Anselmo a su acompañante Pero había más judiciales Entre ellos un comandante No pudieron desarmarlo Porque le tenía muy grande Con el pecho atravesado A Coyucar lo llevaron Y lo regresaron muerto Dicen que otros lo mataron Que no olviden lo que hicieron Que yo no lo he de olvidar Porque Luis conquistó amigos Que lo han de querer vengar Ahí les dejo esta advertencia No se les vaya a olvidar Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegraras de mi suerte Que mal te hice Que mal te hice Que no supiste perdonarme Que mal te hice Que me pagas Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia Con tu labia traicionar La puñalada Que me diste Fue trajera De esa se salva Que no tiene corazón Que mal la forma De pegarle a un corazón De esa se salva De esa se salva De ese aprendizaje Me estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalaba que me diste vuestra vera De esa se salva que no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Ven a mis brazos, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tu sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Si en algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte a que tu vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Yo dejaré de quererte Yo dejaré de quererte